Ante los tranques desde último momento en las boletas ya hay presas de diputados, hay quienes observan un panorama incierto en el montaje de las votaciones. Hay un momentico de duda, a ver si esto va a salir bien, porque no lo creo. Debe mejorar algo la Junta, porque la Junta algunas veces no está totalmente como debe estar. Por los enfrentamientos y discrepancias internas en los partidos políticos, los estudiantes universitarios esperan que prima la sensatez para evitar un trauma en el proceso. Lo que el pueblo está viendo, creo que lo más fatigable sería autoanalizarnos como partido, como gobierno y como país y tomar una mejor decisión. Además exigen fortalecer la policía electoral, para evitar que delegados de organizaciones políticas se coloquen fuera de los recintos electorales, como ha pasado en elecciones pasadas. Para que las cosas funcionen bien, si van a fortalecer el sistema de policía, que sean personas leales, que no se vendan. Porque todos sabemos en este país que hay muchas personas serias en todos los ámbitos, en todas las áreas profesionales, pero también hay mucha corrupción. Se debe de fortalecer un poco el libre derecho del voto que tiene el ciudadano. Ya cuando solo faltan días comerciantes y amas de casa, consideran que la Junta debe fortalecer la campaña de motivación y orientación para que las personas acudan a votar. Hay quienes le dan un voto de confianza al órgano de comicios y recuerdan que aunque hubo abstención en las elecciones pasadas, esperan que en esta ocasión haya una mayor concurrencia de votantes. Queremos una elección que sea muy libre y sin problemas. Eso es lo que queremos los dominicanos. Seamos justos y que si llegan a pasar cualquier ocurrencia o cualquier riesgo, que por favor se mantenga en calma. Los consultados en el Gran Santo Domingo exigieron además a la sociedad civil estar muy pendiente de todo el proceso electoral. Sandy Cuevas, Noticias S&N.